Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, no nos vamos, ahí estamos, que tal mi gente, miren aquí estamos con el amigo Justino y el amigo Pedro, vaciando botes, vaciando botes y salucitas, miren, miren que chulada, ahí estamos, miren, aquí estamos en, Fish Market, San Pedro, aquí en el restaurante Fish Market, echando unos camarones y pues aquí con esta compañía que tengo aquí de estos amigazos, de Pedro, el amigo Justino, miren, aquí estamos y vamos a empezar como les dije, un saludo, un saludo ahí para el paisano este, Chuy Castro, Chuy Castro, saludos, por ahí para si miras el video Chuy, aquí estamos, mira, me dijiste que te mandaste, un saludo y hasta lo volvemos a repetir para que se sienta más, para que se sienta más bien, saludos ahí pues para el amigo Chuy Castro, ojalá y por ahí nos mire para ver si lo localizamos antes de irme, de regreso para Arizona Chuy, ahí a ver como se comunica con nosotros o algo, a ver como buscamos la manera antes de irme, si vive por aquí, si, viva, ya la otra vez me comentó que estabas a 10 minutos, y yo estaba, oh, no, entonces, si, viva por aquí, y le vamos a alcanzar, pero tenemos un regalito para él, orale, no, pues que bueno, que bueno por ahí si, si mira el video, al cabo, urge que se comunique con él, verdad, más pronto posible, si, al cabo, al cabo, Pedro se va hasta mañana, y él va a andar por aquí, pues aquí, este, todavía hay oportunidades de que, de que se saluden por ahí, si, de que se saludan, de saludarlos por ahí, si anda por ahí Chuy, no, otra vez me dijo, que estaba 5 o 10 minutos, y yo estaba la otra vez allá cerca de Londres, orale, si, no, entonces, si, a ver si por ahí nos localizamos antes de irme, Si no, pues aquí estamos conviviendo un ratito y platicando aquí, miren, echando mentirillas, pues que más, pues, ¿verdad? Aquí estamos a gusto. Sí, pues es lo importante, es lo importante es que convivieron un ratito. Si hacemos mentira, pues nomás vamos a misa ya, ¿verdad? Nomás, allí nos quito. Nos pongan a rezar, gracias. Gracias a don Ismael por acompañarnos y a don Faustino aquí por acompañarnos hoy. No, no, pues gracias. Aquí estamos a gusto, pasando un rato, tomándonos una michelada. Gracias a ti que nos visitaste desde tan lejos y aprovechando la oportunidad que por aquí andas, pues, aquí estamos también, este conviviendo un ratito y platicando. Aquí vienen para que se den cuenta que hay que aprovechar a lo máximo la amistad y el momento en que estamos por aquí cerca, para que se vuelvan a repetir estos momentos. No sé, no es la última ni la primera ni la última. Cuando la amistad sincera demora. Que sea de muchas más, es cierto. Así es. La amistad sincera demora. Eso es lo que tratamos aquí, de ser amigos, o sea, amistades buenas. Es lo importante, es lo importante, que una amistad sana, que da una amistad sana, que sin ninguna ventaja de nada, simplemente convivir y no le hacemos daño. Y esa es la intención. No hay ni gaviotas. Ni gaviotas, ahora no. No hay ni gaviotas, no hay ni gaviotas, se quedaron allá del otro lado, no le estaban. Sí. Se acaban esperando que pusieron el Benjaván. Se acaban ya tumbando todo allí. Y sí, no, pues aquí estamos, miren, este mi gente. Saludando, pues, vamos a aprovechar de que estamos aquí, mandando un saludo ahí para todos los que miren el video. Amigo Ubaldo, un saludo. Amigo Ubaldo, saludos. Para don Martín del Mexicano. Y un saludazo ahí para el viejón también. Martín del Viejón. Un saludo para él también. Susy y Efraín. Susy y Efraín. Ah, Susy y Efraín. Ay, perdón. Sí. Teresita y familia. Teresita y familia, exactamente. Marta. Marta. Marta, exactamente, hasta amarillo, Texas. José, el, José Almanza. José Almanza. José Almanza. Sí, sí. Sí, sí. Yo sí lo tengo para ellos, Texas. y voy a aprovechar también para mandarle un saludo al que esté allá por ahí nos hemos saludado también en algunos en vivos de que hacen por ahí al de new yers y este el dj el ángel muchachos bien bueno los que para sitios que estuvieron aquí en el y la tía mónica álvarez 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 ángeles también alguien alguien que me comenta por allá de arizona creo es maría flores flores maría flores maría flores maría sánchez un saludo la otra señora que es maría está por acá por washington maría chávez creo maría sánchez hay otra maría sánchez hay otra chávez la de washington saludos para ella aprovechando aquí que estamos en el vídeo y mandando saludos apoyándonos unos con los otros eso es lo bonito es lo bonito es lo importante que que es que este tiempo vamos conociendo y este aprovechando para gerardo torres gerardo torres y este se me pasaba para el nene y que me dijo que arriba las chivas pero que apostó en contra y y creo que dicen que se perdieron pero que apostó en contra porque llevaban una feria así allí que que se armó la feria se armó allí con camaradas a la apuesta y juntaron una feria para bailar con ella y pues no creo que ganaron porque le fue en contra las chivas saludos para el américa esa es otra historia ya no pues aquí estamos como les decimos estamos aquí platicando conviviendo un rato aquí en san pedro le volvemos a repetir el lugar para los que todavía no ya miraron el vídeo pero ya ven que ya es para atrás estaba el sol caliente ahorita está bien suave ahorita está apenas mejoró sí ajá nubladito está nubladito más con la brisa aquí del mar ya está un poco más fresquecito aquí estamos mientras este conviviendo un ratito aquí con los amigos con los grandes amigazos amigos de película de película de pura película ahí está a gusto a gusto aquí con don Ismael Troncoso así es aquí estamos miren a gusto en conocerlo ahí no pues el gusto es de nosotros hasta hoy que tuvimos la oportunidad de platicar un poco de poquito más porque como decimos la otra vez ya nos habíamos saludado pero fue nomás el saludo ahi me lo encontré ahi me lo encontré ahi me lo encontré ahi me lo encontré por ahí anda el mariachi ahi como decimos con él ay oye hi si si ahi bir k a los cumpleaños, ya que están cantando las mañanitas y aprovechando, acuérdense que por allí el papá del amigo Ubaldo cumplió años, cumplió años y pues ahí les mandamos felicitaciones, para el papá de don Ubaldo, para Pinolillo, exactamente el papá, el papá del amigo Ubaldo, no, le quería comentar, tómanos a su nieta, ¿cómo se llama? Alison, un saludo ahí, no, pues un saludo ahí para la nieta aquí de don Justino, que mañana cumple 15 primaveras, saludos y felicidades, ahí para ella se llama Alison, Alison cumple 15 años, saludos ahí para ella, para el niete de don Justino y felicidades pues, que siga cumpliendo muchos más, y aprovechando, y aprovechando también la esposa del viejón, el otro día me dijo que cumplía años, entrando octubre, creo que el 5 o 6, pues todavía falta, pero aquí un pedacito de las mañanitas, ahí está, aunque nomás se escuchen, ¿verdad? Con mariachi, con mariachi, felicidades para todos los cumpleaños, y aquí estamos hoy, y también en inglés, el happy birthday, exactamente, el de las dos formas, sí, para los que no entendieron, y no, pues aquí estamos, aquí estamos mi gente, pasando un buen ratito, ya que se presta la ocasión, la oportunidad de reunirnos aquí, y aquí estamos pues, pues qué más, no queda de otra, y aquí estamos al gusto, echarle ganas aquí a, al ambiente, pues ya estamos aquí, ya estamos aquí, y un saludo para el chapito, para el chapito, para el chapito de, para el chapito de, anda bien secuestrado ahorita, como el chapito de Arizona, y no, pues saludos para todos, todos los que miren el video, que vayan a grabar el video, saludos, sí, no, no sé quién más se me, quién más se me pasa, para mandarle saludos, o sea, quién más se comenta por ahí, faltan muchos, faltan todos, pero va para todos completos, va para todos completos, saludos para todos, faltan varios, sí, faltan varios que, hay saludos, pero el pericito de familia, ya, 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 el tío Cuco, 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 hay un saludo para el tío Cuco, ahí para, a ver si miren el video, pero, pues aquí estamos saludándoles, oh, ándale, la tía Olivia, hasta allá, hasta Santa María, Maridela Jaliciense, Maridela Jaliciense, ándale, Tolimilla, saludos para todos ellos, para todos ellos, no se nos olvida lo que pasa, que se nos pasa, sí, de repente, de repente, sí, sí, queremos todos juntos, no podemos, sí, y eso, y eso, que estamos tres aquí, no nos acordamos de todo, pero, pero, no, no importa este, sabemos que es un saludo ahí, en general, para todos, nomás que, ahorita se nos pasan algunos nombres, Bajallillo, Bajallillo, allá para, no hay quien enterrada, para allá, sí, un saludo para, para ellos, para allá va a andar el viernes, oh, sí, pagamos el viernes nomás, sí, para el 23, pues, cuando va a andar allá, un saludo, un saludo, un saludo para todos, no, pues, entonces, se va a poner bueno, bueno, allá el ambiente, está mejor aquí, pero vas a poner más bueno allá, que aquí, aquí, de todo, también, no, pues, hay que, esperar a que, a que salga el video de ellos, para mirar, a ver si nos superaron, o no, porque aquí tenemos, aquí tenemos un cotorreo de pocas, nosotros, a gusto, aquí, para, tenemos un cotorreo de tres, periquito, perdón, va a ser jugado, y, pues, ahí estamos, pues, entonces, este, aquí, con este video, les, les mandamos saludar a todos los que ya mencionamos, y, y, pues, aquí vamos a cerrar este, pequeño video con, con algo que quieran agregar por allí, no, pues, saludos para todos, y, y, apóyenos, ay, este, apóyenos a cada uno de los que hacemos contenido, ay, este, tratamos de subir videos, para, ay, este, buscando la, la foro yo de todos ustedes, muchachos, ay, esa, apoya a don, don Ismael Troncoso, a don Costino Andrade, gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, saludos para todos, pues, un abrazo para todos, que apoyen aquí al canal de, pues, todo un poco, todo un poco, 23, y a Tachirito, amigo Pedro, Tachirito, 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 si, no, pues, ahí estamos, ahí estamos, y, ya saben, este, quisiéramos mandarles saludos a todos, que de todas maneras, en general, como decimos, por, pues, ahí va el saludo, pero, pues, no, no recordamos a veces, todos los, la lista de la, no recordamos todos los, los nombres, pero, como quiera, de todas maneras, hay, saludos para todos, y felicidades, ahí para todos los cumpleañeros, y ahí estamos, pues, mi gente, saludos ahí para todos, saludos, ahí estamos, mosqueteros, gracias.